El América se metió a la liguilla. Eso no es noticia. El América es un equipo hecho y conformado para la liguilla. Es más, yo creo, pienso que hasta las liguillas fueron hechas específicamente para que el América se desenvolviera en ellas. Es como un pez en el agua en las liguillas. Presiente lo que significa la lucha por el campeonato. Presiente lo que significa jornadas a matar o morir. Presiente realmente esa adrenalina y esas ganas de salir a jugar con la presión de tener que ganar o ganar. Es una realidad. Los números están ahí. El América es el equipo con más liguillas disputadas y también el equipo con más éxito en toda la historia de las liguillas. ¿Que puede perder? Sí. En este momento hay un equipo que estaría por encima del resto, que es el León, porque ha jugado mejor al fútbol. Pero en México no siempre el que mejor juega al fútbol es el que gana los campeonatos. Habría que preguntárselo al propio Nacho Ambriz y a este equipo del León. Pero el América es un auténtico animal de liguillas. Cuando se mete a una liguilla, la compite, la pelea, se convierte en favorito, arma una bronca y es capaz de revertir cualquier resultado. La última vez perdía con Morelia, que lo había derrotado en casa con un marcador holgado y pudo recuperarse. Y antes fue Cruz Azul, y antes fue Pumas, y antes fue Tijuana, y antes fue Santos, y antes fue Rayados. El América siempre se las ingenia para ser un equipo diferente en la liguilla. Es, sí, el más peligroso. Puede que haya otros favoritos. El León será favorito. Pero el América es el más peligroso de todos.